No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en DboxRadio.com Bien, ya estamos de regreso para conversar en esta oportunidad con Alejandra Martí, quien es directora ejecutiva en Ópera Latinoamérica. Bienvenida, Alejandra. Hola Ángel, muchas gracias por la invitación. Alejandra, bueno, siempre partimos comentando un poquito la historia del invitado. Así que te pido que nos puedas comentar un poquito sobre ti y cómo llegas a este proyecto. Bueno, partí trabajando en teatro desde chica, digamos. Antes de eso decidí que me quería dedicar a la gestión cultural también, siendo muy chica. Yo era chica súper artista, o sea, tocaba piano, ballet, pintaba, estudiaba fotografía. O sea, la verdad es que hice todo. Era como muy curiosa respecto al arte y a poder como ejercerlo, no solo a contemplarlo y ir a teatros y a galerías, museos. Era mucho más, de hecho, visual que incluso musical. Y cuando me tocó como decidir qué estudiar, o sea, no encontraba la carrera que yo quería porque eran carreras todas muy cuadradas. Entonces, lo que más se acercaba era periodismo y alcancé a estudiar dos años periodismo. Pero me avisas si la señal me falla, Ángel, porque tú me avisas, dale. Está perfecto. Ya. Y alcancé a estudiar dos años periodismo, pero con respeto a todos los periodistas que admiro mucho su trabajo, a mí no me cautivó el hecho como de cuando te enseñaban a perseguir al ministro, sácale la uña, sácale... Yo quería estudiar como humanidades o, en el fondo, las ramas humanistas más en profundidad. Y me cambié a literatura. Entonces, dije, bueno, voy a hacer literatura y después voy a hacer un MBA. Cosa que yo misma voy a mezclar dos carreras para hacer gestión cultural. Entonces, me fui y partí mi literatura. Y luego los planes me cambiaron un poco porque me fui a vivir a Europa. Y me fui a vivir a Bélgica. Entonces, en Bélgica viví un año, después me fui a vivir a España. Y en España, por fin pude hacer mi posgrado en dirección de empresa. Y ahí empecé a trabajar en la ópera en Barcelona porque me conseguí una práctica, una pasantía. Era becaria, que en Europa, en España se usa ese término. Y claro, finalmente, lo que yo pensé que iba a ser un museo o una galería donde iba a empezar la gestión cultural, terminó siendo una casa de ópera. Entonces, trabajé ahí más de un año en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, que la verdad es que es como hacer un máster en casas de ópera. Pero yo tenía 25 años cuando entré. Salí a los 27, por ahí 26. Y claro, cuando ya nos regresamos a Chile con mi pareja, entré a trabajar al Teatro Municipal de Santiago. En el Teatro Municipal de Santiago estuve 11 años. La verdad es que cada dos años tuve la suerte de poder implementar un proyecto nuevo. Yo era una emprendedora dentro del teatro. Y en el teatro había mucho por hacer. O sea, todo lo que yo había visto en Europa, absorbido en el liceo, acá era terreno fértil para poder hacerlo y desarrollarlo. Y como tú bien sabes, los emprendedores nos gusta siempre desafiarnos y estar en proyectos nuevos. Entonces, por eso me quedé tantos años en el teatro. Bueno, en el teatro, el año 2007, fundamos la Asociación de Teatro Latinoamericana, que es mi actual trabajo. ¿Por qué la fundamos? En ese momento estaba, bueno, un director del teatro que tiene una gran trayectoria internacional y él siempre tuvo mucho vínculo con redes internacionales. Él miró a Opera Europa, miró a Opera América y dijo, tenemos que acá en Latinoamérica poder aglutinar el sector porque tiene muchos beneficios trabajar en red. Estoy hablando del año 2006. La primera reunión de este como grupo de teatros que se reunieron fue en el Teatro Solís de Montevideo, que fue como el hito fundacional de, ok, queremos tener una red como existe en otros continentes. Y entonces, a mí me pasó que yo había vivido de estas redes cuando trabajaba en Europa y me eran súper naturales que los europeos trabajaran en redes. Entonces, a mí me llenaba como de desafío poder vincularme a este proyecto desde el municipal y aportar porque lo encontraba fascinante. Y bueno, entonces, yo también era chica todavía, tenía, no sé, 27, 28 años y me enchufé, digamos, como secretaria ejecutiva. Yo me ofrecí, me dije, yo tomo esto, yo me hago directora, secretaria ejecutiva, ayudo en toda la administración y logística que era mantener esta red. Y entonces, la mantuvimos así en el municipal nueve años hasta que la presidencia cambió al Colón de Buenos Aires. Y entonces ahí también empezó a crecer, se integraron teatros españoles, no sé, pues ya eran 15 teatros, no los primeros 6 u 8 fundadores. Y, bueno, coincidió, yo justo renuncié al teatro porque me fui a hacer una MBA. Cuando yo estuve en Barcelona hice un posgrado en dirección de empresa, pero yo tenía 25 años. Y el MBA ya lo hice con 15 años de experiencia, o sea, realmente fue otra cosa el MBA respecto a mi posgrado de dirección de empresa en Barcelona. Entonces, para mí, de verdad, el teatro no era compatible, porque además soy madre, tengo hijo. Entonces me dijeron, ¿por qué no te quedas tú como primera directora ejecutiva de OLA fuera del municipal? Y entonces yo agarré esta como startup de 10 años de vida que habíamos incubado en el municipal y la transformamos con, yo salí con equipo, digamos, salió conmigo Paulina Ricciardi, que la habíamos contratado en todo el teatro para ayudarme con OLA. Y entonces hicimos de esto como una empresa, obviamente sin fin de lucro, digamos. Pero, y esa es como la historia, digamos. Alejandra, bueno, súper interesante tu recorrido. Yo algo ya te conocía por tus proyectos. Y que preguntarte un par de cosas en torno a esto. Luego en el segundo bloque vas a entrar ahí en detalle respecto de en qué estás hoy con esto. Pero preguntarte un poco tu visión sobre la cultura, el desarrollo cultural, en sí, a nivel de teatros y en general otras experiencias culturales o prácticas culturales porque, no sé, a uno le toca, por ejemplo, ir a Buenos Aires y en Corrientes hay un teatro por cuadra. Obviamente que son diferencias culturales e históricas, pero preguntarte un poquito a qué crees que se debe y cómo poder impulsar un desarrollo más fértil, más profuso, más contundente de esa industria cultural en Chile que todavía parece que no permea tanto en la ciudadanía. Mira, yo creo que, claro, tú dijiste dos cosas como en tu juicio o en tu opinión, digamos. Uno es, tenemos el tema de la oferta y luego de la demanda, ¿cierto? Chile en los últimos 15 años ha crecido, ha multiplicado, pero por mil, o sea, por muchísimo su oferta. Es brutal lo que tenemos. Pero yo siento que aún falta que la ciudadanía consuma o disfrute y participe de la cultura de manera natural. O sea, no como, oye, el colegio me obliga, o oye, no, sino que lo incorpore como una práctica. Entonces, no tenemos por qué tener un lubre, digamos, cuando tenemos un Bellas Artes, cuando tenemos un centro de Palacio de la Moneda, cuando tenemos un patrimonio enorme que además está siendo restaurado permanentemente. Esto ha crecido mucho en regiones. Piensa que a nivel de teatros, de ahí te voy a contar un proyecto específico que recién vengo llegando, pero que fuimos con un grupo de teatros chilenos a España, una delegación, creo que es la primera misión comercial de ProChile que apoya a teatros, la primera. Entonces, tenemos una oferta interesante, importante, pero hay una dicotomía un poco como con la ciudadanía como que no viene del mundo artístico o que no tiene una especial afinidad. Como sí sucede, no sé, en países europeos donde todos los niños tocan un instrumento o ir al museo los fines de semana es algo como habitual con los papás. Y lamentablemente, claro, la pandemia nos ha cortado hábito, imagínate a nivel de escolarización, la debacle que hay por ese lado. Entonces, sin educación, la cultura viene después, digamos. O sea, está absolutamente alineado. Pero hay oferta y yo creo que como chilenos también tenemos que valorar esa oferta y disfrutarla porque de verdad que es muy interesante y finalmente lo que tenemos que lograr en los niños y jóvenes es el hábito. Y eso lo hacemos los padres. Por ejemplo, el Día del Patrimonio se ha transformado en un verdadero festival para salir de la calle. ¿Por qué no lo hacemos una vez al mes? ¿Por qué no decimos ahí que una vez al mes quiero llevar a los niños a una experiencia cultural? Solamente le vas a dejar como buenas cosas instaladas a tu hijo si lo practicas. Y en ese sentido, Alejandra, preguntarte también, bueno, te tocó estar en Europa, que es una cuna, digamos, de desarrollo cultural global. Nos pasa que nos tratamos de comparar a veces con ciertos países, como por ejemplo Finlandia. Finlandia tiene, según los reportes, un consumo per cápita de 40 libros al año. Disfrutan yendo a las bibliotecas a leer, a buscar libros los fines de semana con familia. Por ejemplo, preguntarte ahí, ¿tú crees que bajando o eliminando la impuesta y el IVA al libro, ese tipo de mecanismo, permea, hace que esta dicotomía que nos contabas recién de oferta cultural versus vivir la cultura de manera natural, no impuesta, se podría ver beneficiada? A ver, yo creo que lo mío no es el mundo del libro, primero aclarar. Lo mío es el mundo de los teatros, pero obviamente escultura puede tener una visión al respecto. Yo creo que hay dos cosas. O sea, por ejemplo, el proyecto de la Biblioteca Digital de la Divam, o sea, ex-Divam del Ministerio de Cultura, es un proyecto tremendamente exitoso que durante la pandemia multiplicó también, pero por tres, cuatro veces, su lectoría. Y es un proyecto gratuito. Luego tenemos, no sé, lo que es los libros digitales, que tú te compras un libro por 15.000 pesos y el digital vale 5 dólares. Entonces, yo creo que obviamente todo lo que sea incentivos tributarios, como el tener los museos gratuitos, por ejemplo, que también se hizo esa movida y aumentó el número de visitas, yo creo que por supuesto que va a influir. Pero si no va de la mano con una política pública en torno a la educación, no va a funcionar y no vamos a aumentar. Entonces, ¿qué sacamos con seguir quitando de la maña curricular educativa? Las ramas humanistas. Filosofía, literatura, o sea, estamos generando un daño tremendo. Entonces, yo entiendo la valoración de lo científico versus lo humanista, pero nos hemos dado cuenta de la necesidad de tener niños y jóvenes con pensamiento integral, y eso te lo dan, con pensamiento integral, con pensamiento crítico, con capacidad de diálogo, y eso te lo dan las humanidades. Creo que hay un estudio que es lapidario respecto a que Chile es el país como número uno o dos respecto a comprensión lectora. Hay un término específico que es analfabetismo de comprensión, no de no saber leer, sino que no entendemos lo que leemos. Entonces, si no fomentamos la lectura, vamos a no seguir entendiendo lo que leemos. Sí, en ese sentido, también volver al tema más de teatro. ¿Por qué, o a qué atribuyes también, tal vez, tú tienes más datos, el consumo de teatro en Chile? ¿Está bajo? ¿Está bien? ¿Podría ser mejor? ¿Cómo lo ves hoy en Chile? Mira, yo creo que es difícil analizar la hora porque pospandemia ha habido una pérdida del hábito y se pasó todo a digital. O sea, durante la pandemia, todos los teatros estuvieron haciendo espectáculos llevados a la web y eso también generó un hábito distinto. Lo interesante ahí, por ejemplo, que se pudo como vincular territorialmente a los teatros, cosa que antes era más difícil porque tú tenías que llevar permanentemente público a la sala. Con el tema de internet y con la llegada a la masividad que te permite internet, ahí lo que sucedió es que ellos aumentaron sus audiencias en territorios que no estaban llegando. Hay casos interesantes y hay estudios al respecto como el que hizo el Gran Teatro Nacional de Lima, de Perú. Sobre esto mismo, el Teatro Municipal de Santiago tiene datos interesantes y en general, con los teatros del sur de Chile que me ha tocado trabajar, también tienen datos interesantes. Nosotros durante la pandemia hicimos también con apoyo de Perú-Chile un estudio de audiencias digitales en cuatro mercados. En México, Argentina, Colombia y Chile. Como para entender, fue bien al principio de la pandemia, como para entender cómo era este público en digital versus el público presencial. ¿Qué quería ver? ¿Y de qué forma? ¿Y si está dispuesto a pagar? Y claro, nos damos cuenta que era un tipo de consumo absolutamente distinto. Por ejemplo, ellos, el público que respondía, quería consumir on demand. O sea, no quería como tener un horario como nosotros desde las carteleras estamos acostumbrados a poner. Un horario, una funciona a las ocho de la noche, la de niños a las doce del día o a las cuatro de la tarde, etcétera. Y en cambio en esto, era como de preferencia, yo consumo cuando yo quiero. La preferencia de duración era brutal, porque una hora máximo y piensas que una ópera te puede durar tres horas. Entonces, evidentemente, una ópera online no es muy atractivo para gente que, si tú quieres desarrollar nuevo público. Otro dato interesante es que sí había una alta disposición a pagar y el pago era, por ejemplo, una entrada a seis dólares, entre seis y diez dólares. México era de los países que más estaba dispuesto a pagar como una tarifa más alta. Entonces, claro, que lo interesante acá con lo digital es que tu mercado es internacional, pero luego tienes, ¿con quién compites? Compites también con la oferta internacional y ahí entran otros players, digamos, que es el Metropolitán de Nueva York, en la Filarmónica de Berlín, hoy en día el Teatro Real de Madrid que tiene su My Opera Player donde tiene un catálogo impresionante. Entonces, claro, ahí está el desafío en lo digital y cómo ahora después de la pandemia somos capaces de llevar toda esa experiencia a los teatros, integrarla y de lo que se habla es de mantener este modelo como híbrido, de por supuesto mantener una audiencia digital, pero empezar de poco a recuperar esa audiencia presencial. Ahora, experiencias que me contaban porque estuvimos el lunes en el Teatro Municipal de Santiago con un estreno, una ópera digital que de hecho creamos en conjunto durante la pandemia, la ópera de Miguel Fería y el Cristín Juque en la dirección de escena, y nos contaban que el público que está volviendo es un público nuevo y muy joven. Claro, calza un poco con los datos pandémicos de que la tercera edad o los más mayores se están cuidando más. Lo que sí es difícil todavía saber, si están volviéndolo a las mismas audiencias y en general con el viaje que te voy a contar que hicimos a España, cuando ya los españoles y acá seguramente va a pasar lo mismo, se empezó a volver al aforo del 100%, se empezaban a dar cuenta que les faltaba público. Aquí todavía estamos protegidos por el aforo del 60% o 70%, no sé en qué está actualmente. Entonces, si tú me preguntas ¿falta público? Sí, siempre falta público. Ojalá no seamos siempre los mismos y al igual que la lectura y el consumo del libro, el consumo del teatro sea algo natural. ¿Y cómo se ayuda? Por supuesto que las entradas más bajas y el subsidio a esa entrada o a la demanda como a la oferta es sumamente necesario. como política y la humanidad. Sí, en ese sentido, Alejandra, para ir cerrando este primer bloque, ¿cómo evalúas tú en tu experiencia lo que ha sido el teatro a mí? Que puede ser tal vez una gran cosa en torno a cómo permea ese mundo, el mundo del teatro, ¿y cómo ves su continuidad post-pandemia o durante esta pandemia? Sí, un caso súper interesante y que la verdad que nos ha puesto en el mapa internacional y que yo admiro profundamente todo lo que han hecho por dos cosas. Primero, han podido ellos desarrollar un festival a nivel territorial impresionante, o sea, llegando a toda la ciudad, con una oferta increíble y luego ellos han pasado también a internacionalizar el teatro chileno. Entonces, es una pena que no hagan ópera, digamos, como que me gustaría que tengan su lado de ópera y de música porque creo que ellos le han dado como a una receta que es muy interesante y además con un financiamiento estable, digamos, que es lo que a veces ahí está gran parte de nuestros problemas también en cultura, que la inestabilidad de los ingresos, de poder tener esos presupuestos estables y porque el modelo de negocio de gestión es muy complejo en el caso de la ópera. Tú tienes que trabajar a tres años, tienes que organizar a tres años, no puedes armar un festival a un año, entonces, tiene más complejidad que en el caso del teatro. Santiago Mil es un proyectazo, digamos, y además han pasado cosas interesantes como que ya entiendo que ellos trabajan mucho con el FIBA, que es el Festival Internacional de Buenos Aires y ya el FIBA se ha ido como adaptando a lo que es Santiago Mil y antes era al revés, digamos, entonces, realmente es un festival que tiene un gran nombre internacional. Alejandra, te voy a invitar a una breve pausa para que al regreso me cuentes de esta gira que hicieron y del proyecto actual y en qué van los desafíos que tienen hoy, así que te invito a una breve pausa y ya estamos al regreso para seguir conversando con Alejandra Martí. No te quieres fuera Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez Cada martes y viernes a las 15 horas Recursos con Perspectiva Recursos con Perspectiva Somos DiboxRadio.com